¿Qué onda? ¿Cómo están? Espero se encuentren súper bien, yo soy Gis Y como notaron por este título, hoy traemos una dinámica un poquito diferente a lo que ya tenemos ahorita en el canal O sea, es como que algo parecito, pero como que no se parece Muy así Hoy quise, dije ¿por qué no? Giselle, esa noche te tienes que hacer tu rutina de skincare Entonces, ¿por qué no te la haces? Les cuentas qué productos usas, que probablemente... Si ya has visto, o si miras mis videitos frecuentemente y sabrás exactamente qué productos uso Igual, cualquier producto se lo debes estar dejando en la caquita de información Para que si les guste o no, pues ven y lo chequen y se lo compren y de que sean hermosas por siempre Como les dije, este es un videito diferente, entonces no vamos a estar como preparando la piel y demás Mientras vamos a estar como echando chismesita de que contestando preguntas incómodas y demás Y pues nada, espero les guste Si no les gusta, pues excuse me Igual dale like Dale like Y ya Suscríbete si no te has suscrito Es gratis Agua Oigan, porque nadie me ha dicho que grabar con luces es súper caliente Lo conecta en lo que metí todo esto al baño Y aún así falta luz, ¿eh? Aún así falta luz, pero sude Estoy sudando Meta machine Espero les guste la iluminación Si no, déjame en los comentarios porque quiero saber Para ver qué tengo que hacer, pues, qué tengo que hacer Pero bueno, vamos a comenzar con la piel Me la voy a lavar, o sea, me la voy a refrescar poquito Porque sí siento que estoy sudando mucho Todas las preguntas están aquí en mi mente, ¿ok? Porque no me traje nada para anotarlas Y le tomé de aquí un screenshot en el cel Y dije, pues, no podemos checar el cel porque estamos grabando con él Pero, pues, sí Una que otra preguntita se me quedó aquí Entonces, confío en mí No Pero me voy a estar, ¿de qué? Poniendo prueba a mí misma Voy a estar utilizando esta cremita de Pons vs. Manchas Que se las he mostrado de que Muchísimas veces, neta, se las recomiendo mucho Si estás buscando una crema ligerita Como para el día a día Que te humecte, que te refresque Así como que Buenísimo para tiempo de calor Neta, se las recomiendo mil O sea, es ligerita Y se absorbe como que súper cool en la piel La primera pregunta es de que Dice ¿Alguna vez has robado? Claro que sí, es loco ¿Quién no has robado? Por lo menos una vez en su vida Así sea de que un peso De que una pluma De que un lápiz O sea, claro que sí Todos creo que hemos llegado a robar Y está mal La neta Pero creo que es como Etapas de cuento Pues De que le he robado dulces a mi abuelita Abuelita, si llegas a ver esto Una disculpa Pero a todos lo hacíamos Bueno, mi primer como robo Que me acuerde De que muchos De que yo la marrata Fue a mi abuelita Les digo que Una disculpa abuelita Yo no Yo no sabía lo que hacía Ya estoy grande Ya no lo voy a volver a hacer Espero Mi abuelita tenía como Una pequeña tienda De hecho todavía la tiene Y Entonces Pues A veces nos quedamos De que Toda una semana O semanas Ahí con mi abuela De que de vacaciones Y demás Si nos dejaba dinerito Como para gastar Y demás Pero Loco El dinero Se nos acababa Entonces En las nochecitas Si le robamos Como que Uno que otro dulcecito Loco de que Una gomita Una pica fresa Si he robado Es mi primer robo Me arrepiento No lo creo Están bien buenas Recuerden que Todos los productitos Como en crema En seroncitos Que sean como Para toda la piel completa Se tienen que pasar Todo al pecuesto Recuerden que no queremos Que no una cara Bonita de bebé Y el pecuesto De que todo ha robado Entonces Todo lo que te Te apliques de que La face Va también de que Así Uy Loco Llevo 7 minutos ¿Cómo es que Llevamos 7 minutos Aquí? Si apenas me he hecho Una cosa O sea No Me voy a apurar En lo que Es lo que Se nos absorbe como Ay Es que neta No Que po Este es un baño De infonave Neta Es como Apenas un metro Por metro O sea Neta De que pequeño En lo que se nos absorbe Como que La primera cremita Que nos pusimos De que es súper hidratante Muy refrescante Y demás Voy a estar poniendo Este serum de ojos Que es para Los ojos Es un Serum Para las ojeras La neta Es que Me gusta mucho Y Ya no tiene O sea Neta Tiene de que Loco no tiene O sea Tiene como Disfecto De que aquí Pero se los recomiendo Mucho Porque Yo he mirado Mucho Como que Aclara Que te ayuda Mucho Como con las ojeras Y demás Aparte Neta Nada más Ocupas Aquí Una Una gotita Solamente Es una gota Neta Esta gotita Nos sirve Matching Para ambos Teque Ojazos De que Lo voy a agarrar Un poquito Y Así A toquecito Me lo voy a De que Poner por todo El ojazo Por todo el ojero Como andorronca Loco Neta Me estoy encantando Matching de hablar La segunda pregunta Es Tu Mayor Oso Tu mayor Vergüenza De que En una fiesta De que Es una fiesta De cumpleaños De que Un baby shower De que Un bautizo De que Una bienvenida De que Una fiesta De que Una tarde De que Una carmes Cualquier cosa Yo les voy a contar Unos quince Creo que Esto ya se los he contado En otro videito Creo que fue En uno de mis Vlog Loco Cuando trabajaba Una vez Yo fui A unos quince De una muchachita De aquí Bueno no No viví aquí en la privada Pero era prima De un Amiguillo De aquí De la privada Entonces Pues muy padre Fuimos A los quince Y demás Y loco Entonces Yo todo Todo Neta Todo el tiempo Que estuve ahí Yo creí que Ese salón Eran dos Salones O sea Era como Un salón gigante Y no era así Neta No era así Digamos Este año Es el El salón Entonces Estaban las mesas Por aquí Y demás Y Yo creí que Esto O sea Toda una pared Era de que Otro pedazo De la fiesta Loco No No era Era un espejo Gigante Y yo Choqué con él Porque yo Coraba Que era otro lugar Y yo le dije A una amiga Pues vamos Amiga Allá Al otro salón Al otro A la otra pista A la otra pista De baile Loco Choqué Imagínense Cómo esta Mi opía Tan avanzada Que yo Me estante Literal No es como Que Métame Un trancazo Yo Corrí al baño A encerrarme Porque Me dio Un buen De vergüenza Porque Muchos de mis amigos Y es que Mis amigos Pensaron que Fue cura Pues Muy triste Neta Yo no sé Cómo es que Todos los productos Se van a absorber En mi piel Si estoy sudando Un buen Pero Continuemos Porque Nos está gustando Esto Y tiene que ser Así Así De que Press Es press Loco Porque Nosotros no queremos Un video Largo La siguiente Pregunta es ¿Cuál ha sido Tu peor beso? Loco Fuertísimo Fuertísimo Este acontecimiento El siguiente producto Que me gusta Aplicarme De que 24 a 7 Neta Me lo aplicó De que Día Noche Tarte Día Noche Tarte Y le digo Un buen De ratos Neta Yo cada vez Que como Me pongo Mi balsamito Porque Traigo Losquillo Pero Reseco De una manera Que Neta No te imaginas Tengo De hecho Una cicatriz Aquí No sé Si se alcanza A ver Es plomo Si sí Porque La luz Así 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 La traigo Que Sí Traigo Una cicatriz Aquí De que Me levanté Con losquillos De que Súper Reseco Abrí La boca Y Me corté Horrible Y de que Neta Me pongo Un buen Pero Un buen Portado De que Me paso Pero Es que no Me gusta Echarme Demasiado Como para Que me levante Y aún Sentir Como Esa sensación Como de Clotito Así como de Meditación Así como de Que tengo Un balsamito Pues Continuamos Con el beso Sí he tenido Un mal beso Y Fue con mi pareja O sea Sí Y es que Ya lo hemos hablado Muchas veces Porque Nosotros Neta Nos conocemos Desde que Éramos Un feto Casi Casi Desde los Siete Ocho Años Marco Sí me lo Me gustó Entonces Fue como que O sea Como que Me amó Me amó De siempre Luego como que Ya anduve con Nadie Anduve con Nadie Y así Y demás Pero La vida Nos contó Nuevamente Y aquí andamos O sea Cuando nos hicimos Novio Cuando estábamos Como quedando No creo Que ya éramos Novios Estamos Sentados En mi casa Pero En la puertecita Y de repente Como que Nos acostamos Para atrás Los dos Nos quedamos Así mirando Y fue como que Súper romántico Que me quedé Así lento Y fue Súper incómodo Porque los dos Estamos O sea Neta Acostados Así Y fue Ir al lado O sea Neta Fue Fue Muy incómodo Y madre O sea Neta Fue Horrible Pero Les digo Ya no hemos hablado Y hemos como que Llegado a un acuerdo De que Los dos Pensamos Lo mismo Pero ya Voltea Todo bien Pues Todo fue Pero pues Sí Fuertísimo No lo estoy Soportando De que llevo Ya Loco Fresca Gracias a Colgate Y es así De la pregunta Has pasado más de 48 días De bañarse Loco Usted sabe perfectamente Que si ha visto Este canal Mucho tiempo Claro que sí O sea Claro que sí He pasado más de 48 horas 48 horas Son dos días ¿Verdad? Quiero un día No sé por qué Pero Sí De hecho Hace poquito Creo que O ayer No me acuerdo Le estaba contando A mi pareja Que Pues Que lo más Que he durado Si me llames Son cuatro días Pero En mi ofensa Estaba chava Estaba chava De muy chava Y demás Porque Era cuando vivía Con mis papás Vivía con mis papás Yo no estaba estudiando En esos momentos Entonces Era temporada De Teen World De Prolly or Liars Y dije ¿Por qué? No A mí me la pasaba Yo de que 24 7 24 4 Tenga La que me la pasaba A mí me la pasaba Pegada en la laptop Fuertísimo Fuertísimo Porque Les digo que Yo hace poquito Les estaba Algo de 100 Y pues Que era comprensible Incomprensible Entendible Creo La siguiente cremita Que me he estado poniendo Es esta La de la Pons Creo que Creo que nos está Enfocando Esto Llevo apenas Aproximadamente Unos 5 días No Unos Approach Entre No Si tengo como Unos 5 días Porque fue como ¿Cuándo? ¿Cuándo fui? No loco Ya voy para Dos semanas Dos semanas Y No sé si Ustedes Lo noten O lo hayan notado Como en mis videitos Pero Mi piel Está de que Súper suavecita Pero A un extremo Que dices Mita ¿Qué pedo? Como que me salen Granitos Así como que Pequeñitos Y o sea Súper Micro Chiquitos Y Si son molestos Porque al momento Como que te acercas Y traes de que La maquillaje Loco Se te vienen así Como que Mucho 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 cochinero Mucho granito Así Loco Los primeros días Que la empecé a usar Yo dije Ay no Como que se siente Rara la piel Pero Me fue sacando Como que Poco poquito Los granitos No sé si fue la crema O si mi piel Neta Está mudando No sé Los cambios de clima Y demás Pero Yo Estoy notando Una piel diferente Aún no sé Si me está funcionando Con las arrugas Porque yo Últimamente Les he dicho Como que Esta arruguita De aquí No está O sea De este lado Se me marca Un buen Se me ha estado Marcando Un buen Ha estado De que Súper rebelde Y pues Yo en eso De las arrugas No he mirado Diferencia La neta Pero de que Se siente linda Mi piel Se siente Como que Protegida Como que Súper así Humectante Suavecita La neta Es que Sí Y vamos Con la siguiente Pregunta Joaquín Dice ¿Alguna vez Ha solido la ropa Para ver si Está sucia? Loco Claro que Y es Neta Creo que Esto cualquier persona Lo ha hecho Si no Si soy la única La neta Qué pedo Lo juro Porque siento que Esto es más como De mamás O es como una acción Más de una persona Adulta De que Lava Y así Porque Yo ahorita Digamos Si voy a lavar Es como que Tengo que acomodar La ropa Pues sucia A veces Ya no me acuerdo Si está sucia O limpia La ropa Y la tengo que oler O la tengo que mirar A veces Si hay consola Mirarla Y dices Está sucia Eso te puede servir En los suéteres En blusas Y así Pero hay pantalones O ropa en mi dior Que no lo sabes Loco Y luego te hace Que unos Pusazos Que dices Qué pedo ¿Qué estoy haciendo aquí? Para esto vine A Instagram Así O sea Te hago un De que Extremo Te cae de que el 20 Así masfijo Y dices Esperemos Y esto sea la matriz Y ya despertar Porque loco Neta te das Unos Unos jalones Pero pasado Te lanzaba Che Ay Fuertísimo Si tu vida fuera un libro ¿Qué nombre tendría? O sea El libro loco O sea El libro Loco de que en nuestra vida Un libro de que Escrita en papel Está bien padre Esa pregunta Déjenme en los comentarios ¿Cuál se llamaría? ¿Cómo se llamaría su libro? Porque siento que está chido Yo siento que sería como Tragedias de una mujer Algo así Muy dramático Como para que Para que enganche Pues al público Que probablemente Si me haya pasado Como como una que otra Tragedia Pero no tantas Bueno sí Pero no Pero siento como que El título tiene que ser fuerte Como que penetrante Como que se mete en tu cabeza Y no lo puedes olvidar Sería como que algo Como que dices Yo he tenido tragedias Yo he sido muy jerse Entonces Yo quiero leer ese libro Uno de los últimos pasos Que me gusta Hacerme en mi make up Este que Un último contorno de ojos Este es de la marca Userin Yo sé que probablemente No esté enfocando esto No, no creo No está enfocando esto Y me gusta mucho Porque tiene protector solar Y neta Padrísimo Aparte Userin es como una marca Chida Y Muy cool Muy cool Les digo Me gusta mucho Porque tiene protector solar Así que Pues Te pones tu bloqueador Te pones el protector solar Y No se te manchan De que Más las ojeras Como a mí La siguiente pregunta Es Ya para terminar Te quiero Fuertísimo ¿Alguna vez Te has echado De que un gas En público? Claro que es Claro que es Hay veces que Estamos como en la calle Y Pues Si no hay gente Te lo echas Obviamente no vas a como que Forzar a tu pancita De que tu A tu sistema Y pues Que no O sea no El cuerpo quiere De deshacerse de eso De ese gas feo Entonces pues lo haces Pero quiero contarles Aparte que Hace poquito Pues Mis amigos y yo Somos mucho como De ver películas Como decir La vida Hace poquito Bueno no Esperense Les digo Les decía Les continúo diciendo Mis amigos y yo Somos muy de Pues Hay que ver una película Entre semana Así Vienen a la casa Nos pues Nos metemos una o dos A lo mucho películas Entonces Un día de estos Pues vino A la casa De que Emilio y Bravo Y estamos pues Mi pareja y yo Aparte Y loco O sea estaba Ni me acuerdo De que película Estamos viendo Pero Estamos comiendo De que Botana y demás Y el ratito De que Toso Trea tos Trea tos Loco Ya se imaginan Ni tan Toso Y de que Traca Con premio Venía De que La tos Tengo Tocido Y Traca Trono Y Ay no O sea Yo nunca Me había echado Bueno no Si O sea Contra las veces Que me he echado Pedos Como en público Que no soy Mi pareja Que no soy Mi familia Neta Con estas Van dos veces Y al principio Fue como que Se estaban riendo Fue carrilla Pero muy Muy atap Ya con nuestra edad Porque yo Yo dije Ya Ya valí Carrilla de por vida Cada vez que los miren Me van a estar diciendo Eso Pero no O sea Les digo Muy Muy atap Con la edad Ya de que Estamos grandes Y pues La carrilla Como que Nada más fue Ese ratito Y ya no se mencionó El tema Esta fue Nuestra rutina De skin care De noche Denle like Y comenté Si les gustaría Ver una segunda parte Pero de día Porque se necesita Comprar Varios Cositas De skin care Entonces después Les mostraría Productos nuevos Igual recuerden Que les voy a estar Recomiendo todos los productos Todos los números De los productos En la cajita de descripción Para que vayan Y lo chequen Por si las muestras Muchísimas gracias Por estar aquí Y nos vemos En otro siguiente video Adiós Bye